Me echan los pies, con tus poderías no me engañan la creer Si solo yo te llamo a la noche más cerca Si eres tan bonita y no sabes que eres Y ya sabes que yo te prometo en mujer Ya que ella me ha quedado padeciendo en luz y fe Ya contigo ya no me puedo creer Ya que ella me ha quedado padeciendo en luz y fe Ya que ella me ha quedado padeciendo en luz y fe